Bueno, en fin, entonces amigos, este, eh, Héctor trabaja, ¿dónde trabajas tú Héctor? Vamos a tomarle Héctor, está comiendo Héctor, en el pecado, ¿no? En el pecado, ahí es uno de los meseros, es un estrellas, un mesero VIP, así todo mundo quiere con Héctor, bueno. Entonces Héctor dice que un día volteó y estaba Cristina en una mesa, ¿verdad? Hace poco. Hace poquito, Cristina muy guapa, de hecho ustedes dieron la foto y que qué bonita, qué bonita. Y de repente te llegó un chavalón o Cristina? Me habló. ¿Te habló? No, espérate. A ver, cuenta la historia. Me puse yo a bailar solo y después Cristina se puso a un lado a bailar conmigo y el muchacho la estaba viendo y me decía, ven, ven, me fui con él, ¿qué pasó? Oiga, le digo, preséntame a la muchacha ese. Y ya, pues, yo como un mesero, pues fui, se la, se la presenté y todo y, y pues, como que hicieron un clic. ¿Cómo estaba el muchacho? La verdad, más o menos, eh, de bien ver. Es que no me fijo en eso, me fijo como sea la persona. Como sea la persona, ah. Era muy mala copas. Ok. Bueno, no lo conozco bien, ma, pero el, el, el ratito que estuve con él es muy mala copas. Ok, quiere decir que pues no, 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 no hubo clic en realidad, no, no, no hubo clic. No, pues como yo lo tomo. Y lo, él no toma, fíjate que bueno. Nomás me, 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 me fui yo con clamatos, él me los compró. Ah, con clamatos, mira. Pero ya no lo aguantaba. Ya no lo aguantaba. Perdónenme, amigos, perdónenme, está muy chistoso. Pues yo insisto que está muy limpio aquí todo, miren. Miren, todo está limpio allá, pero que se haya llevado las cobijas. Ahí sí que no, está muy raro. Es que es Mónica. Es Mónica, solamente ella, porque no es normal que se lleve las cobijas. No, 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 no. Para empezar, están pesadas. Estas, eran tres y la almohada. Pues si no, ¿la viste cómo iba? Sí, sí. Ahorita vamos a averiguar, amigos, por qué. Yo, yo sí creo que anda con el muchacho. Yo pienso. Y yo le dije, mija, me hubieras dicho, yo no me hubiera molestado ni nada. No pasa nada, mire, pues es tu vida. Y si él te hace feliz, pues adelante. No, no lo voy a llorar. No voy a llorar. Pero bueno, este, entonces, este, Héctor, y, 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 pues yo no sé qué va a pasar. Ahorita lo que sí vamos a hacer, después de que comamos aquí, vamos a ir a, a, por los análisis que son los generales de orina, de sangre y otras cosas, ¿ok? Después, Cristina, ya se hizo cultivo, ¿verdad? No voy a decir la palabra, pero es cultivo para ver si tendrá alguna enfermedad venérea, algún, algo más delicado. Esos me los van a dar el viernes, el viernes. Hace nueve meses, ocho, ¿no? Cuando le hicimos más, menos, seis meses, seis, salió mal en casi todo. Lo único que no salió mal fue en, en cosa curiosa, que es lo que más sale uno, en diabetes, colesterol, triglicéridos. Pero lo demás salió muy bien. No, 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 en eso salió muy bien, pero lo demás salió muy mal. En todo, Cristina, del hígado, del riñón, de abajito, de arribita, de en medio, de atrás, de a un lado, del otro, colitis, gastritis, todo, mija, todo. Por tanta cochinada que se meten. Así varios amigos míos se han ido. Porque hay un momento en que les da cirrosis o algo, el, 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 el hígado. Adiós y adiós. Bueno, entonces, no, el muchacho ya no, ya no se dieron teléfono y que no sé qué, que nada, nada, nada. Qué bueno, Cristina, qué bueno, bueno. Sí me divertí bien, me la pasé bien. ¿Te la pasaste bien? Con Héctor bailando. Con Héctor bailando. Ah, Héctor había sido la envidia de todos. Y, a ver, dime la verdad, ¿baila bien, Héctor? Uh, sí. ¿En serio? No sabe moverme porque yo. Ah, no, no, eso sí te creo. Pero, ¿quién, quién, 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 quién ha visto un mesero que baila? ¿Te dejan bailar, Héctor? Sí, para interactuar con los clientes. Ah, con los clientes. Ah, ok, ok. Puedes ir pasando, por ejemplo, recogiendo las botellas vacías y te haces una bailadita y la gente. Se emociona, gano. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es para darle salsa a los tacos. Sí, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Pero tampoco no la va a agarrar bailando, no corren. No, 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 no me corren, le he bailado. O sea, es interactuar con la gente, es hacer el sentir al cliente bien, a gusto, y que se lleve un buen sabor de boca de todos los meseros. Muy bien. Ok, amigos, ahorita continuamos. Gracias.